Hoy comenzamos nuestra ruta en uno de los pueblos más céntricos de la provincia de Cádiz, sería Alcalá de los Gazules. Desde ahí vamos a tomar dirección hacia Puerto Gáliz. Puerto Gáliz a su vez es un punto bastante estratégico. Como veis es una división de caminos, donde podemos ir por el oeste hacia Alcalá de los Gazules, por el norte a Algar, Arcos y Jerez. Por el este podemos ir hacia Ubrique y ya toda la parte de la Sierra de Grazalema. Si dejamos Ubrique de lado podemos ir hasta Cortes, que sería parte de la provincia de Málaga. Y por el sur, esta carretera tan bonita, iríamos hasta Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera y lo que es el campo de Gibraltar, la Bahía de Algeciras y todo el campo de Gibraltar. Como veis es un punto bastante estratégico este Puerto Gáliz. Dado esa situación geográfica, también es un punto de reunión de muchos moteros y clubes moteros que quedan muchas veces aquí para comer o como punto céntrico para comenzar buenas rutas. Porque todas estas rutas tienen muchas curvas, se pasa entre montañas y como veis a través del parque natural de los Arcos Locales. O sea es un paisaje precioso. Aquí comienza la parte interesante y más bonita. A mi me recuerda a una montaña rusa porque tiene aquí unas bajadas, subidas, no se aprecia mucho en el vídeo pero hay bastante bajada y subida. Y curvas abiertas y cerradas pero con peralte. Aquí el agarre está bastante bien y sobre todo cuando llevas 10 minutos cogiendo curvas, calentando los neumáticos. No a posta sino la propia carretera te hace calentar esos neumáticos. Pues el agarre es excepcional, es muy fuerte. En esta carretera yendo a 40 pues puede llevar un ritmo bastante bien, sin tener que frenar apenas. Simplemente reduciendo ya frenas. Pero si vas a 60 ya vas demasiado, ya vas rápido. Y en esta carretera no es muy recomendable ir rápido porque no es muy ancha y te puedes encontrar coches de frente. Bueno, se dice en muchos vídeos que para correr están los circuitos. Esto está más bien pues para disfrutar de lo que es el paisaje, la ruta y la moto. No quiero recordar que en la puerta de la venta a Puerto Galiz hay un monumento a los moteros fallecidos en esta carretera. Y si hay un monumento es porque ha habido bastantes. No puedes perder el respeto a ninguna carretera. En todas las carreteras tienes que tener precaución. Pero precisamente en este tipo de carreteras pues hay que poner todos los sentidos y todas tus habilidades de motero. Aquí es donde aprendes a conducir en circunstancias difíciles. Un truco bastante básico es no ir por encima de tus posibilidades nunca. Recuerda que lo más importante, tanto para ti como para tu compañero, es que lleguéis a casa de una pieza. Y disfrutar del camino se puede disfrutar a una velocidad prudencial. Lo vas a disfrutar. Son muchas curvas, es un paisaje precioso y es un camino perfecto para ir en moto. Gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De tener muchos amigos moteros también con motos grandes que están continuamente dando la tabarra para que os compréis una moto grande. Y a lo mejor estáis contentos con vuestras 125. Yo reconozco que las motos grandes también son muy divertidas, pero a mí me gustan las motos ligeras. Yo creo que con una moto grande, con tanto peso, con este tipo de curvas, estás también poniendo parte de ti de esfuerzo físico. Y con estas motos pues tan ligeras se pueden disfrutar bastante bien. A mí me gusta mucho esta cilindrada, me gustan las motos ligeras y cilindrada pequeña. Y intento buscarle las ventajas que tiene la 125. No todo va a ser malo y tampoco todo es ir por una autovía con una 125. La 125 pues son motos que son unos mecheros, la verdad que gastan muy poca gasolina. Tecnológicamente son bastante sencillas y no tienen tantísima electrónica. No tienen control de tracción, no tienen anti-wheelie, no tienen muchas cosas que necesitan otras motos grandes. Que si no lo tuvieran pues serían hasta peligrosas. La verdad que el peso también ayuda mucho, sobre todo este tipo de carreteras tan reviradas, con tantas curvas. Con una moto ligera pues vas bastante bien. Y ya no te digo una R de 125 como las otras que tenemos en el canal. En otros vídeos por esta misma carretera hemos sido un poco más alegres. Y tenemos que esperar a compañeros que llevan motos de 600 y de 7,5 por este tipo de carreteras. O sea que tan mal no van. No todo es como digo ir por una autovía a más de 120. Además es que no se puede ir a más de 120. Por si hay alguien que no lo sabe. A mi me hace muchas gracias esos comentarios que dicen. No es que una moto de 125 es peligrosa en autovía. Que va a ser peligrosa. Vamos a ver. Mientras no se baje de 60 km por hora no es peligrosa. Y mientras muchas veces lo que dicen que es peligrosa. Es porque ellos mismos están pasando de la velocidad de la vía. Pero una moto de estas puede ir perfectamente. Precisamente esta que tiene pocos caballos. La moto que menos caballos tiene del canal. Que tiene 10,6. Por autovía va a 95 y a 100 con dos personas. Y va bastante bien. ¿Vale? No va muriéndose. No va muriéndose. Va bastante bien. Por lo cual es una moto totalmente apta para ir por cualquier carretera español. Y es más. Si te metes en caminos y en zonas ya un poco complicadas con las arenas movilizas que yo le digo. O con zonas de pedregal, etc. Donde con una moto de 260 kilos pues te lo piensas. Pues con una moto de estas que pesa poco. La verdad que se te hace bastante más sencillo. Y potencia tiene para ir por esos caminos tranquilamente. Así que hay veces que no entiendo a toda esta gente que parece que tienen la moto más para aparentar que para disfrutar de la experiencia de ser motero. Y ser motero se puede ser con cualquier moto. Hasta con una moto de 49 centímetros cúbicos. Yo lo he pasado muy bien con una moto de 49 centímetros cúbicos. Así que para ser motero no te hace falta tener una BMW de 1200. Y es más. Yo creo que nadie se pone a echar en cara a un tío que tenga una BMW de 1200. A que la Kawasaki H2R pues coge. La de competición coge 400 kilómetros por hora. Y nadie dice no pues tu moto es una mierda porque no coge 400 kilómetros por hora. Sería una tontería ¿no? Pues lo mismo nos pasa a los de 125. Disfrutamos de nuestras motos y ya está. En este vídeo de hoy no vamos a llegar hasta la venta de Puerto Gáliz. Vamos a quedarnos en la mitad en el inicio del camino hacia lo que sería el siguiente vídeo. La subida al Pico Montero y al EVA 11, el Escuadrón de Vigilancia Aérea 11, un Escuadrón del Ejército del Aire. Esa zona es restringida, no se puede pasar. Tendríamos que pedir una autorización mediante el Patronato Provincial de Turismo de Cádiz y precisamente a la oficina del Parque Natural de los Alcornocales. Es donde tendríamos que pedir el permiso para circular por allí con la moto explicando el motivo y la matrícula, DNI, etc. de las personas que van a pasar porque la zona está cerrada con una valla, bueno, varias vallas, hay guardas y no te dejan pasar. Todo eso se va a ver en el siguiente vídeo, el cual podré aquí en un ladito.